Una de púas No Ya no hay nadie Sería mejor que droneáramos El dog que está ahí solo le pegué ¿Agachado? No, no Métete wey, métete ¿Alguien? No, es que nadie puede romperlo No, creo que no Isaac puedes dejarte plantar creo Sí Antes te planta Buenas ¿Los vatos son muy malitos? Sí No, se durmió ese vato ¿Eres mayor? No, esos vatos ya vieron 0, 0, 0 los del otro equipo No No, mamá Pobre, que bueno que tengo una asistencia Yo solo tengo una baja Yo también No se me hacen No, ellos son vatos 0, pobrecillos Contento me dicen Señores me traigan Más lejano No Si se ve bien feo eso Y luego son cabezas de pollo, ¿no? Que asco Ahí está la vida Por una dota Ya ni cuando era pobre la net Están de este lado No Oh no ¿En el mismo lugar? Ajá No, 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 del otro lado Creo que sí, no Ah no, sí Sí, creo que en el mismo lugar ¿No? Están arriba, va Están arriba, sí Buenísimo Sí, porque el mute me bajó Va a poner Mute Vuelve la redundancia ¿Eh? ¿Esto no lo tienes? Ay, sí, ya casi viene Ay, yo te entendí Perfecto, mamá Deben no caminar Deben no caminar Desarmar una bomba Es mal riega ¿Por qué? Esto no se acaba La cámara No le puedo dar ni a la cámara Las cosas se acaban cuando se acaban Están en el mismo lugar de la primera ronda, ¿no? Sí Ah, va O bueno, creo A ver, deja si quieres ¿Dónde está? Hago un puto conducto Aquí, voy a derramar primero, a ver qué puedo Sí, Adri, están ahí porque aquí no están Ahora voy a abrir Ahí hay uno, Adri Está aquí, mira, en la esquina Muerto Lo mataron Era un menor, ¿verdad? No sé Sí, eres lock, eres lock Y sí eres lock Voy a entrar, vamos a entrar por ahí, Freddy No Oh, el escopo Yo, yo, yo ropo, yo ropo A ver, sí, sí Hay que llegarás por la derecha, Freddy El escopo está abajo El nuevo agente Mierda, se me pasó ¿Te puedes acercar? ¿Qué te puedes acercar? Yo está de espalda, yo creo ¿No está? Bueno, Freddy No, madre, me caí Escuché aquí a la derecha ¡Ay, güey! Aquí está, a la derecha Toma, me mató Ah, me mató No, ese güey se cagó, ¿eh? Por eso ya se está yendo para atrás Se tembló No, es un tonto ¿Cómo no va a abrir el... No, ya ni para ayudar al güey Está solo No, nada de drones Nos confiamos al final Murió Oh, a ver cómo lo mataron Tomado Pues él sí lo estaba escuchando Donde caminaba Tiene que ir agachado Ay, qué bueno Tú eres cabrón Está bien, puta escopeta Pinche rango que tiene Sí ¿Dónde vamos? Primera ¿Qué pasó con tu ex, Adrien? Ah, pues ya le dije ¿Qué concluyó? Ya la vi Le dije, no, si el chile no me siento a gusto Me quedas así en la madre No No, mames No, joder Ay, pero por último El último palo No 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 Ve la arma Ve la arma Ve la arma ¿Qué vas a decir esa crítica? Hijos Hijos Y luego no te suelta, ¿no? Cuando ahí ya vas a cabal No 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 Es排vare Ve la nuevo arma En este Como Cual Mira Ah, desitu Que pedo Nueva arma Esta madre La No te pechito, no te pechito. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi los dos. Uff, casi muero. Ya llegué, perros. Cuidado. Casi muero. Me voy a cambiar, espérate. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Ahí arriba. ¡Ay, cabrón! Volta. No sé, no sé, no sé. Ah, hay un glas adentro. Hay un glas adentro. Vamos. Intercambiando portalos. Tiene la mitad de la vida. Uh, que se mata ese güey. Jome la peli. Jome la. ¿Cómo te mataron? ¿Qué haces imbécil? Ahí no está. Ahí no está. Atrás de ti, saca así. En la puerta. En la puerta donde nos mataron antes. No, en la puerta donde nos mataron antes. De ese lado, de ese lado. De donde veníamos. Quédate ahí, quédate ahí. No hay peli. Tiene que pasar por ahí. No lo vio ese malo. Y tú quédate ahí ese. No. Ahí quédate, ahí quédate. No, ahí quédate, ahí quédate. No puedo ver las cámaras, no tengo. No, ahí no. Verga, lo malo es que te he escuchado. ¿Sí? Sí, te he escuchado por ahí. Ah, claro, vale, verga. Si escuchas que va caminando, dispara antes. Te lo voy a marcar. Se agachó, se agachó, se agachó. Ajá. Sí, está en la esquina. Te va a llegar, te va a llegar. Ahí va. Buena. Buena. No, no, mamá. Voy a reportar los dos por pendejos. A mí también. Reportar por ver. Un reporte grave. Un reporte de grapa. Estamos en descuento. En promoción. No. Me encanta cuando los reportes son grandes. Se ponen de apechito. Sí, no. No, mamá. Es que el zombie también, qué pendejo. Sí, pues él le arriesgó mucho. Sí. No. No. Ay, ¿quién dijo que ya van a hacer esto? No, mamá. Protejan las bombas Vamos a chambiar A ver si no nos apliquen la misma de romper las paredes ¿A qué paredes? Ah, pero por eso no hay que asomarse ¿Igual vas en este lugar o si? Ay, me voy a tapar aquí Ponganle las pilas Ay, que me asomaron Voy a acá Atención El enemigo encontró una bomba 10 segundos y contando Corre, corre, corre 5 segundos y contando Pared reforzada Los atacantes localizaron una bomba Voy a recargar Cúbranme Preparo las agujas Cúbranme Pero no abran la ventana porque estoy cogiendo la cámara No, no estoy ¿Qué ventana? No, ahí, ahí, ahí La principal Ah, ahí Está todo el malo No está en este güey Uno ya está dentro Vámonos Van a abrir Aquí Sí, ya escuché Escuché una alarma Sí, ya escuché Escuché una alarma Cariba funciona bien Cariba funciona bien Cariba funciona bien No Chico, me necesita su ayuda No, es el blanco Pinche Daimos me tiene de blanco Sí Ajá Pero no tiene ángulo para darme Lo que sí es que no me puedo mover ¿Dónde estás? Ahí Ya me pasé a huevo por imbécil ¿Qué mataron? ¿Qué pedo? No, cabrón No, me rompieron No, no, no Bueno Mierda ¿Dónde? Esa está adentro ya ¿Ya? Por la hatch Más o menos Más o menos Vamos Vamos ahí Uff Pongo cargador ¿Salgó? No ¿El Deimos está afuera? El Deimos está afuera Está afuera Está afuera No lo puedo marcar con la cámara Pero está afuera No te arriesgues ¡Adre! No hay 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 Sigue afuera Anda buscando la cámara ¿Tú cubres atrás de mí? Quince segundos Sí Te digo cuando se meta el Deimos Se metió Se metió El tiempo acaba en diez segundos No me va a dar aquí ¿Matió? ¡Gracias! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡No atacantes! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Por qué tienes esas? ¿Vieron eso? Es que sí Como unas luces ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuvo buena! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya tiran el pase! ¡A esa chava! ¿Ya vieron? ¡Del pase! ¡Sí! ¡Está padre! ¡Ay! ¡Qué juego! ¡Poca realidad! ¡No! ¡Ese güey quito un chengo más que yo! ¡Jejeje! 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 ¡No!